¡Hola Plastatitanes! Bienvenidos al canal de Barbillicia y aquí continuamos con Shingeki no Pyojin, sabemos que es Pyojin pero nosotros lo llamamos Pyojin y conmigo está Edu. ¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos al canal y bienvenidos al ataque de los Piojos. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado, hemos visto a Levi picadora Moulinex en el anterior episodio y ahora continuamos con la siguiente misión con Levi que también vimos a la loca, ¡por favor no los matéis! ¡No los matéis que queremos estudiarlos! Y Levi diciendo, ¡cállate cuatro ojos! ¡Que te estás arriesgando todos! ¡Maldita cuatro ojos! Bueno pues algo así. Bueno pues eso chicos, antes de empezar pues agradecer todo vuestro apoyo, todo el apoyo que estáis dando al canal, todo el apoyo que me estáis dando a mí, todo el apoyo que dais a Cristina y todo el apoyo que dais a la serie. Ya sabéis que sin vosotros esto no existiría, vosotros sois Barbilla y Cia y nosotros estamos aquí por vosotros y como... Sois nuestro motorcillo. Sois nuestro motorcillo, es verdad. Sin vosotros no podríamos caminar hacia adelante. Y nada chicos, si llegamos a 300 likes, como siempre adelantaremos el siguiente episodio, es nuestra forma de agradecer vuestro apoyo. A ver si llegamos a esa meta, a ver si conseguimos llegar a la meta. Venga chicos, voy a retaros. ¿Seremos capaces de llegar a esa meta? No lo creo, no lo creo. A pesar de que lo ve muchísima gente. Sí, lo ve muchísima gente pero no le gusta o se da indiferencia o se lo olvida porque muchas veces dicen, es que a mí se me ha olvidado. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada chicos porque si no estará el día siguiente, el episodio. Y si queréis, si os gusta, pues dan a like, compartir y comentarios. Exacto. Que nosotros nos motivan y sois nuestro motor para seguir, ¿vale? Venga, vamos a hablar ahí con la siguiente emisión. Ahí está la loca, es que está loca. O sea, soy Angie la loca. Hey Angie, cuatro ojos. A ver, yo lo que, al final, ya. Vamos a acompañar para que se calle. Para que se calle. Venga, para que calle. Porque si no viene un titán y le pisa. Pues eso, lo estuvimos viendo en el episodio anterior. Levi, pues es que huyen los titanes de Levi. Llega Levi al campo de batalla y los titanes dicen, oh no, Levi, vámonos, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Ya comeremos mañana. O sea, ya comeremos mañana. Venga. Mira, información pública en la titán de Levi. Oh, oh, mira el arma. Sí, sí. Si usamos esto, podremos capturar un titán con las mínimas pérdidas. Ya veo. Sí, sí, sí. No, no, tienen cara de... ¿Vay? Sí, lo vamos a intentar, claro que lo vamos a intentar. O sea... Sí, sí, entonces me permites intentar capturar un titán, ¿no? Ok. Vale, venga, tú ganas. Y es mi permiso. Tienes mi permiso. Bueno, mira. Gracias, Ale de Wyn. Hay que trabajar para estar preparados. Está todo loca. Sí, está muy loca. Sí, está muy loca. Sí, sí, creo que es mejor que nuestra escuadra, pues... La ayude. Sí, sí. O sea, esa es nuestra visión. Venga, voy a ser... De niñera de las cuatro ojos otra vez. Sí, otra vez niñera de las cuatro ojos. En fin, venga, pues hala. A ver. Venga, cuatro ojos. Vamos para adelante. Tenemos aquí... Ahí, ahí. Cuatro ojos, ¿eh? Venga. Es que le he llevado cuatro ojos. Sí, sí. ¡Salta! Ahí está. Bien, bien. Vamos a ir. Operación, captura del titán. Captura del titán. ¡Salta! Hija, se ha roto una pierna. Ahí se ha roto una pierna. Ahí se ha roto una pierna. Ahí yo creo que se ha roto una pierna. Toca, 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 toca. ¡Oh! ¡Oh! Ahí tenemos dos señales. Mira, se acabó de pasar por ahí. Vamos a ir, hay que echar una mano. Hay que echar una mano. Míralo. ¡Uf! Hay que echar una mano. Vamos hasta aquí. Bueno, venga. Ahí tenemos dos titanes. Sí. ¡Ay! Materiales conseguidos. Ahí, es que ya voy a ir todo emocionado. ¡Toma! Es que es una... Perdonad, pero es que es una goza matar titanes, ¿eh? Si vas con leves, además aún. Vaya, vaya, estoy checando. Bueno, es que está ahí en mala posición. Ahora sí. Ahora sí. Ahí se dice, venga, va, por favor, que acabe pronto. Venga, vamos a acabar aquí con este rápido. Ahí está en posición de bala y de lo laido. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? Dice, ¡oh, mi nariz! Pero... Me ha roto la nariz. Sí, sí, ha sido tal, pero... Pero telita. Sí, 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 ha hecho un movimiento ahí. ¡Hala, toma! Y aquí también tú. Esta es la se barra, pero este va a ser rápido. Ahí está. ¡Pasca! Vale. Aquí tenemos, eh... Ok, se ha caído. Oh, bueno, pues ahí tienes, eh... Picado. Un poquito de... Sí. De emoción, esta, de detallada. Y nos vamos. Vamos a... Antes de irnos a... ¡Uy! Espérate. Mi caballín está aquí. ¡No! ¡Mi caballín! ¡Mi caballín! ¡Mi caballín! ¡Pero caballín, trate quieto! ¡Mi caballín para quieto ya de una vez! Venga, vamos al otro lado. Vamos a pasar por el pueblo. A esquivar el político. Están todos ahí para allá. Vamos, 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 vamos. ¿Está luchando contra el gordo pila o qué? Eh... Pues... Más o menos, no, contra el otro que hay por ahí. Sí. A ver, vamos a... Sí, ahí aquí... Este. Eh, que está... Te ha caído el brazo. ¡Corre, corre, corre! Ahí está, se ha salvado, se ha salvado, se ha salvado. Y ahora... Ahí está. El otro también tiene materiales. Sí, vamos a... A cogerlos. Bueno, no, ha apuntado donde no le voy a... Pero bueno, ahí vamos a intentarlo igual. Ahí. Ahí está. Ahora sí. Ahora ahí. Fuera. Ahí viene más, ahí viene más. Ahí vienen las que han dicho... ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué te ha pasado? Y dicen... ¡Oh, no, es Levi! Vamos a dar una media vuelta. ¡Vamos a correr, que es Levi! No tenía... ¿A qué me llamaste ahora? Están los títeres así, ¿vale? ¡Uy! ¡He cogido Levi! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Te cuento un chiste? Toma. Toma chiste. Es que... Dice... ¡Hala! ¿Qué te ha pasado a los dedos? Sí, está un poquito tonto. Todos estos. Es que estaba mirando para la mano del otro. A ver, a ver, ¿dónde está? Ahí han caído ya. Sí, pero queda uno, ¿no? A ver, se queda aquí este. Ah, que está ya esto. No sé cómo he llegado hasta aquí, pero estaba al lado mío, pero bueno. A ver. Venga, y... Ahí está. Sí, señor. Ahora ya. Nos vamos, hay otra misión, hay otra misión. Venga, va. Hay otra misión. Cabellín, cabellín. ¿Dónde está mi cabellín? Ahí viene. Ahí viene. Venga, vámonos. Venga, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Tengo por ahí cuchillas como vídeo cuchillas. Tengo cuatro, vale, tengo cuchillas. Mira, nos vamos a esta de aquí. Ahí. Ta-ta-ta-ta-ta. Supongo que este la está atacando ahora aquí. Sí, tiene toda la pinta. Y... Sí, estoy ahí. Oh, me has ayudado. Levi ayudándome a rescatarme. Increíble. O sea, se ha parado. Por mí. Claro que siempre. No, bueno, por ti no. Por el titán. Espera, que está el otro ahí. Vamos a... A coger... Espera, lo que voy a hacer es... ¿Cómo han venido ahí rápidamente? Sí, vamos a lanzar una... Oh, iba a lanzar una de la luz. Ti-ti-ti-ti-ti-ti. A ver, a ver, a ver, a ver, ahí está. Luz. Y... Al cuello. Ahí. Han venido un montón, eh. Sí, 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 han venido un montón. Han venido un montón, sí. ¿Qué hace así? Con los brazos así, cruzados, y diciendo, no, por favor, me rindo. ¿Es Levi? No, es Levi. Viene por mi Levi. Te, 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 te. Ah, queda uno, queda uno, queda uno. ¿Dónde está el que queda? Es que parece que no... Míralo, míralo, míralo. Ahí venía, ahí venía. Que soy Levi, eh. Puedes irte si quieres. Vale, ya me voy corriendo. Toma, toma, toma. Pues me lo he pensado mejor, yo al ser que no. Ya, ya está. Da igual que te huyas. Venga, caballín. Ya está, ya lo hemos... Hombre, aquí hay suplis, espérate. Sí, aquí te dan suplis. Y no te falta ni bajar de caballo. No, no, ya ahí. Y aquí hay otra, si no me equivoco. Ahí adelante, sí. Vamos a cogerla y nos vamos ya a la misión. Venga, dame cositas. Venga. Muy bien, gracias. Vale, Ana, espérate que necesito gas. Vamos a cambiarlo. Ahí, perfecto. Y... Había pedazo de cañones que hay ahí en el mapa. Vamos a la zona esa. Pero, supongo que... ¿El pedazo de cañón dónde está? Mira, ahí arriba. Es ahí arriba, el cañón. Sí. Igual tengo que llegar hasta ahí y luego darle al cañón. Voy a atrapar a uno. ¡Uy! Ah, que esto es el sitio de la trampa. Esto es la trampa. Esto es la trampa. Habrá que ir llevándolos. A ver. Sí, sí, sí. A ver, sí, ya, ya, ya. Venga, ¿qué pasa contigo? Eh, hay que matarlos. Para que hasta que salga el que tenemos... El que supongo que necesitamos. A los grandes, fuera, ahí. Y asegura el punto de captura. Sí. ¡Oh! 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 Se ha movido. Se ha movido en el último momento. Este tiene cara de enfadado. Sí, está... Da igual. Este de... ¡Toma, enfadado! ¡Sí, señor! Ahí está. De visita, nada. Ahí está. Enfadado, nada. Aquí, vamos. Ya. Toma. Ahí está. Es que está brutal. Cuando hay muchos, mejor directamente... Ni me paro a... Sí. Vamos al cuello directamente. Cuando hay muchos... Vamos al cuello directamente. Aquí hay más. Porque si no, se lía, se lía. ¿Por qué? El... Sabes a guisantes y el... Y el... ¡Mira! ¡Hala! ¡Se le había quedado la mano dentro de la barriga! Sí. Ahí dice... ¿Quieres que te rasque? ¿Quieres que te rasque? No, no. Sí, no. ¿Quieres que te mete la mano en el enbrigo? No, si es que no tengo. O sea... Es que... Yo te lo hago. Venga, ¿qué queda? Ya está. ¡Wow! Bueno, aquí hay la trampa. Está emocionada que ahora puede ir a explorar la trampa. Moby, ¿y ahora qué pasa ahí? Mmm... ¡Subamos! ¿Puedes fijarles? ¿Cómo andas yo desde el bril? Vale. Sí, ten cuidado. ¡Out! He encontrado algunos... Sí. Técnicos pequeñitos. Que deben ser fáciles de capturar. Vale. Vamos a meterlos por aquí. A ver, dame un titán de 3 metros y otro de 7. ¡Ah, sí, claro! O sea... Eh... Que tengo... Supongo que hacer que... Tengo que sígame. Tengo que hacer que me siga. Vamos, por aquí. Vamos, sígueme, sígueme. Venga, sígueme. Estoy aquí, mira. Chicha fresca. Eh, mira. ¿Es confirmado? Supongo que sí, eh. Que no estoy seguro, pero sí. Tengo que hacer que me chiga. Que creo yo. Hola. Bueno, me... Ve al punto... Bueno, tienes una misión secundaria. Sí, tengo una misión secundaria. Lo sé, lo sé. Al igual debería ir a hacerla. Y primero, al igual, tienes que ir a ese punto de ahí. Vamos, a ver. No. Lo que tengo que hacer es que me siga. El pequeñito y el otro. Vale. A ver. Pero hasta aquí dices... ¿No ves? Coge, hace así, viene de aquí y llevarlo tranquilamente. El pequeñito y el otro. Vale. Ahora te sale. Es que hasta que no te sale el aviso... Vale, venga. Pero ese action te provoque de... Vale, hay que provocarlo. Sí, sí, tienes que cogerlos y dice... Guía a los titanes. O sea, tal, tal, tal. ¡Ah, este tamaño es perfecto! Sí, ven, ven, ven. Sí, solo fue un Lola y lo... Pero no provoca. ¡Ven aquí! Vale, sí. ¡Ole! ¡Venga! ¿Se me bajo de cabello, tal vez? A ver. Aquí a los titanes hasta la trampa. No, que no me voy a dejar bajarme de la cabello ahora. A ver, venga, vamos a provocar. Sí, ya lo sé. Te pasan de ti. Pasan olímpicamente de mí. Esta misión me encanta porque pasan olímpicamente de mí. Este ya te sigue. ¡Hala, muy bien! Pero ¿para qué le tiráis la... ¿Para qué le tiráis nada? Ahora está ciego el tío. Ahora está ciego. Ahora viene el otro. Esta va a ser complicada ahí. Esta va a ser complicada para que salgan de aquí porque no salen. ¿Y si los llevas de uno en uno? A ver, yo estoy intentando llevarlos de uno en uno, pero es que la cuestión es que no viene ninguno. Ahí, quédate más cerquita. ¡Vamos! ¡Viene aquí! ¡Vamos! ¡Quítasete! ¡Yiji! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Misi, misi, misi! ¡Misi! ¡Estamos aquí! ¡Vamos! ¿Qué quieres? ¿Que cuelguen una zanahoria ahí de la cuerda? Sí. Algo así. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, que está en sprint, está en sprint. ¡Venga, corre! No des la vuelta aún, ¿eh? ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos! ¡Vamos, chiquitín! ¡Vamos! ¡Venga, chiquitín! ¡Venga, que tienes tu caramelín! ¡Que te doy el caramelo! ¡Vamos! Luego tiene que ir a volar al otro. Luego, desde la que vuelvo voy a buscarla. Mira, ese se había lanzado de cara ahí en el fondo. Mira, no pares, ¿eh? Ven, 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 que ya estamos. Ya estamos llegando. Ya estamos llegando. Bueno, supongo que la trampa es aquí. Vale. A ver, tírate, 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 tírate. ¡Ahora, activa la trampa! Vale, ya está. Vale. Bueno. Uno. Ahí está, tenemos alguno. Bien. El es pequeño, ahora tenemos que ir a por el grande. Un lola y lo pequeño. Vale. Vamos a intentar antes de nada, esa... Vamos a por la quest secundaria, ya que tal. Bueno. Se les puede traer, se les puede traer. Sí, ya vamos a matar a estos de aquí. Echaré una mano ahí. Otra quest secundaria, mira. Sí, ahora iremos, ahora iremos. Ahí. Ahí. ¡Uf, fallé! Fallé, fallé, fallé. Ahí, perfecto. Vale. Completado. Ahora nada más, pero viene del Esturauro. Vale. Eh, este es el... Ese es el que hay que atraer. Atraer, que está aquí. Vamos, chicos. ¿Dónde va? Yo qué sé, a comer por ahí. Venga, venga, venga. ¡Uh, no, no! Que estoy sin caballo. Que se me olvidó coger el caballo. Toma, 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 toma. Soltame, soltame, soltame. No quiero matarte, eh. No quiero matarte. Venga, va. ¿Dónde está mi caballo? Mi caballo, mi caballo. ¿Dónde está mi maldito caballo? Eh, pues no lo sé. Mi caballo está allí. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! Por favor. No, no. Quiero soltarlo. No. Vamos a soltarlo y vamos a ir por nuestro caballo. Mi caballo está del otro lado ahora. Tómate una pución o algo, ¿no? Sí, espérate. Vamos a alejarnos de aquí. Sí, un poquito. Mira, ¿no te sigue? Sí, qué bien, ¿no? Antes no quería seguirte y ahora no para de seguirme. Pues sin caballo. Ahí tú. Pues a correr. A acabar. A correr. Míralo, míralo. A correr. Que ahora no para. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Mua! ¡Miscini, micini, micini! ¡Miscini, micini, micini! ¡Miscini, micini, micini! No sé dónde tengo que emitarme. Supongo que aquí. Ahí, ahí, ahí. Ahí está. Ya está, ya está. Ahí está. ¡Qué complicado! Esta misión es entretenida, la verdad que sí, ahí está, a ver si me da tiempo a ir a la otra Aún te sale por ahí, sí, por eso A ver si me da tiempo Supongo que al igual no Esta está todo loca No, aún quedan ahí, que hay titanes que se dirigen hacia ahí A ver ¿Aso aquí? Ahora hay que proteger, que hay 200 titanes Supongo que habrá que metarlos todos Venga, pues vamos por partes, venga, vamos a mi caballo Mi caballo, que estaba ahí dándole vueltas alrededor de tal, se le había emocionado A ver, aquí, mejor me preparan a protegerlo Esto es que están más cerquita Los chiquitines Ahí está Que son de todos, mira, de la, a esta He lanzado una Al cuello, al cuello, al cuello, ahí Mira, este es el melenitas Este es el jeviata Y el viejo jeviata A ver A ver si consigo que Tiene ojos de muñeca Vale, ahí están Vale, ¿dónde hay más? ¿dónde hay más? ¿dónde hay más? ¿dónde hay más? Hacia adelante, hacia adelante Aquí Vale, vamos a tener que Cambiarte el filo Sí, vamos, cambiamos el filo y cambiamos de todo Sí, espérate un momentito A ver, tenemos ahí unos cuantos Y Con filo Y esto Vale Vamos aquí El gas no lo has cargado Bueno, vale, vale Voy a usar esto aquí Que me da Me da un poquito de Esta de tegas Ahí, bien Y ese también Ahora Pero no te gire Ahí, no pasa nada No pasa nada Más, más, más ¿dónde hay más? Ahí, ahí más Ahí están todos junticos Ah, ¿dónde está alguien? Fuera El chiquitín este Es como Está tapando este rojo Sí, porque hay alguna sonica ahí Tiene que haber otro por aquí Ahí Aquí está mirando para la pared Está dándose cabeza Y queda el último abajo Venga Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Tocotó 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 A ver Ya nos queda ahí ese Ah, tenemos ahí varias trampas Yo no necesito las trampas No necesito las trampas Yo soy Levi Y soy una trampa en mí mismo Pues sí Y Este La pierna que tiene ítems Ya que se queda hundo Ya Vale Se ha quedado sin piernas Y ahora A rematar ¡Oh! ¡Ay! Los cabellitos ni se mutan Los cabellitos Ah, la nuca Ahí está Eliminado Vale ¿Qué más queda? Misión cumplida Y ahí fuera Ahí tenemos el objetivo final Sí Ese otro Otro ciclado Otro ciclado Otro ciclado A ver, ¿dónde está el ciclo? No, son dos ciclados Pues... Vamos a primero por este Vale Un titán de 15 metros ha aparecido 15 metros Vale Un ciclado de 15 metros Vamos a ver Piernas Tocotó Ha aparecido Sí Estas son durillos, ¿eh? Y le metemos la paliza padre Y aguanta ahí Como un machote Mira, la vida de... De... De las piernas Toma, ahora sí Ahora otra pierna Mira, mira, mira Ahí Venga, venga Ahí Pero es que te voy a machacar Que ni los vas a abrir No, no, ¿ves? No, ¿ves? Es como un oscrito Que te pica por la noche Te has quedado sin gas Sí, ahora... Y prácticamente sin filo Voy para ponerme gas Antes de que... ¡No! Vamos a salir de ahí Y filo Necesito filo Vale, perfecto Vale, ¿has visto eso? Sí, sí, sí Y que va aquí en plan perrito El otro tiratán ya ha llegado Qué rápidos son, por Dios Claro, es que estos Están entrenados en el gimnasio Están en el gimnasio Están ahí dándole todo Mira, me he pasado por el... ¡Uy! Ahí que es en cesto En cesto donde lo había Ahí, ahora sí Ahora sí, ahora sí Al cuellito Ya al cuellito Da igual que pongas cara de malete Venga, a por el otro A por el otro Venga Los otros ya están ahí También dándoles caña En plan mosca Es que estos dan itens raros Además, ¿sabes? Pero hombre Les podían poner a alguno En los brazos, ¿no? Para no tener que cortar En las cuatro extremidades Bueno, ahora... Ahora primero Les estoy tirando los brazos Para que no molesten También es una buena estrategia Ahora sí Se miraba a la mano Como diciendo Uy, ¿dónde está Quien había cogido? Ya Ahora, antes de nada Vamos aquí, primero Es que ya Me dejó la filo, ¿eh? Me he dejado el filo otra vez Es que claro Son muy duros Sí Y el filo ahí Se gasta como vamos A ver... A ver... ¡Uh! ¡Ya! ¡Gavioto! Ahí está La técnica del gavioto Espérate A ver Necesito las piernas ¡No! Me quiero las piernas Da igual Me lo he cargado Bueno, le queda mucho No, pues me lo he cargado Se la ha cargado Vale Es así de basto Sí, sí, sí La hemos conseguido La hemos capturado Sí, señor Ahí está La loca Sí, vale Creo que es la única Que se alegra ¡Moblid! Hemos capturado Exitosamente El titán ¡Ja, ja, ja! Tiene que hacer Chistes con ella A ver si hacen Chistes con ella ¡Moblid! ¡Está más loca Que las gallinas! Bueno, esto es otra cosa ¡Ah! Está más loca Que las gallinas Les ponen nombres Sí A los titanes Oh, por tiempo He tardado mucho Por tiempo, bueno Eso es por culpa De los bichos estos Que no querían seguir Cuando tenían que seguir Ahí está Bueno, pues ahí está Nuevas cositas Ahí Recompensas Y No, tenemos ya Tenemos ya ahí Supongo que volvemos al campamento Tenemos ahí ya La información que está La hemos visto ya muchas veces En la titanet La información pública Está ya muchas veces La verdad Y Es que es como una picadora Lo que pasa es que Aquí he tardado tiempo Pero eso no querían venir Le estirabas allí Toma Toma Uno del equipo explorador Cómetelo un ratito O sea Le tirábamos ahí unos cuantos A ver si No querían A ver si querían O cómeme Mira que mullito soy Mira que rico que estoy A ver si me coges Y me comes ¿No? Pero nada No quería Bueno chicos Pues vamos a dejar el episodio Aquí ¿Vale? Ya hemos conseguido Nuestro objetivo Que era capturar Dos titanes Uno de tres metros Y el otro de siete Y veremos a ver Que pasa en la siguiente misión Espero que os haya gustado Gracias por vernos Y nos vemos en próximas entregas Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!